¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a contar cómo pasó todo en mi parto, todos los detalles, todo lo que no grabamos en el video del vlog de Cuando no se dio mi bebé. Y bueno, sin más que decir, solo les voy a decir que este video yo creo que va a ser largo porque son muchas cosas que pasaron, muchas cosas que les quiero contar y este video no lo hago, paréntesis, para asustarlas o para, no sé, las mujeres que están embarazadas que nunca han tenido un bebé. Quiero que sepan que todos los partos son sumamente diferentes, mi primer parto fue súper diferente a este, entonces no se asusten, todas pasamos experiencias bien distintas, pero pues sí les hago el video porque no sé, me gusta contarles esto, me gusta tenerlo de recuerdo y bueno, vamos a empezar con este story time. Quiero empezar desde el principio, o sea, más o menos desde mi último mes de cuando estaba embarazada, ese mes yo ya estaba bien cansada, o sea, ahorita estoy cansada porque tengo a un bebé recién nacido, pero no se compara con el cansancio que tenía cuando mi último mes del embarazo, es bien diferente, o sea, ahorita es cansancio de desvelada y así, y de un poco de estrés porque pues ya tengo a mis dos hijos, un poco de ansiedad y cositas así, pero el cansancio que tenía en mi último mes del embarazo era con dolor, estaba ya bien incómoda, no podía respirar porque pues mis bebés se han sido grandes, entonces estaba incómoda, me dolían los huesos y bueno, si han visto mis videos del embarazo, ya saben todo, todas las cosas, los detalles así, así que no se preocupen, cuando ya tengan el bebé, o sea, si va a ser el posparto es pesado, pero para mí, yo prefiero mil veces el posparto y ya tener al bebé en los brazos que traerlo así adentro de mí, que me duele todo y estoy, ya ni siquiera podía dormir. Cuando empezamos a las 37 semanas fue cuando mi ginecólogo me empezó a revisar que si estaba dilatada y cómo iba progresando todo en mi cuerpo, a las 39 semanas me checó y me dijo, mi querido doctor, me dijo que estaba de 3 centímetros y estaba de 80% effacement y yo estaba súper emocionada, yo dije, no manches, ¿estoy de 3 centímetros? No lo puedo creer, ya tengo esos 3 centímetros de ventaja y no sé, me emocionó mucho cuando me dijo que estaba de 3 centímetros, cuando cumplí 40 semanas fue a la cita también y me checó y me dijo, ¿estás de 2 centímetros? y 80% effacement y yo, ¿2 centímetros? y le dijo, sí, y le dije, la cita pasada usted me dijo que estaba de 3 centímetros, no 2 y él, ah, sí, te mentí y yo, ¿cómo que me mintió? o sea, me enojó un chorro, ¿por qué? uno, ¿por qué me mintió? dos, o sea, prefiero que me diga que estoy de 1 centímetro, si estoy de 1 centímetro, no que le aumente más centímetros, eso como que me desanima un buen la verdad sí me dio más de coraje, pero pues estaba de 2, nunca estuve de 3, me dijo que lo había inventado nada más como para que me sintiera animada, no sé si él hace eso siempre o si solo lo hizo conmigo pero bueno, me dio mucho coraje. El doctor también me dijo que me iba a inducir a las 39 semanas y yo, yo le dije que no quería que me indujera, yo quería entrar en labor espontáneo, así yo solita pero que sí me pusiera la cita para inducirme a las 40 semanas, si a las 40 semanas no entraba yo sola en labor pues sí, que tuviera esa cita para ya, ni modo, para que me indujeran. Se dio ese miércoles yo sentía que iba a entrar en labor yo sola, anhelaba, pero ya parece entonces ya tenía 40 semanas y media y pues no pasó nada. Entonces hablé ese día a las 6 de la mañana y me dijeron que fuera a las 8, que ya estuviera en el hospital, que me llevara mis maletas, que iba a pasar ese día. Por esa parte me gustó la inducción porque tuve tiempo de preparar todo sin estar así con contracciones de que ya me tengo que ir al hospital. No, estaba bien tranquila, sí tenía un poco nervios la verdad porque pues ya sabes a lo que vas. Y bueno, si ustedes están suscritos en mi canal desde hace tiempo ya, yo les había hecho como un mes y medio más o menos antes de tener al bebé que tenía mucho miedo al parto, que la epidural no me había funcionado y un video específico donde les hablé de todo eso, de varias cosas que no les había hablado nunca pero de lo que les hablé mucho es que yo le tenía así mucho miedo al parto. Después de haberle subido ese video me llegó como un mes antes de tenerlo un correo de una compañía que se llama el parto positivo en español y me dijeron que si quería hacer su curso para prepararte para el parto son un buen de videos donde te explican exactamente por qué pasan las cosas, cómo funciona todo. De verdad, yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que hagan un curso, que vayan a clases. Yo les estoy editando el video y por alguna razón se cortó ese pedazo de ese clip pero les estaba diciendo que les recomiendo muchísimo que tomen clases si es que tienen la oportunidad. Aquí en Estados Unidos por el seguro médico y todo eso puede que salgan caras pero los que me mandaron ese curso, de verdad que se los recomiendo muchísimo. No me están pagando por hacerlo, de verdad que me sirvió muchísimo si no hubiera hecho eso por todas las cosas que pasaron, como ya van a ver en el video a continuación. No sé, no sé cómo me hubiera ido. Me hubiera ido súper mal, me hubiera traumado. Pero bueno, les recomiendo muchísimo que tomen clases. Ahí me enseñaron las respiraciones que tienes que hacer para sobrellevar el dolor y eso es todo. Bueno, en cuanto llegamos, así me cambié. Me pusieron a la cama y ya me empezaron a poner los dos monitores. Uno es con el que ven los latidos del corazón del bebé y el otro es para monitorear tus contracciones, qué tan fuertes están, qué tan seguidas. También me pusieron la IV. Me picaron tres veces porque no me encontraron la vena y la verdad, ¡ay, este enfermero! Desde el principio estaba como, no quiero hablar mal, pero la verdad sí, como que me picó una vez y después dijo, ¡ay, no te encuentro la vena! Te voy a volver a picar. Me picó otra vez, ¡ay, no te encuentro la vena! O sea, se estaba riendo cuando me estaba intentando encontrar la vena y ¡ay, no la encuentro! A ver, te voy a picar aquí otra vez. Y yo, ¡sí duele! ¿Seriously? Y después ya cuando intentó varias veces y no la pudo encontrar, le habló a otra enfermera y le dijo, ¡ay, no le puedo encontrar la vena! Pero así como que bien desganada, como que ni le importaba. Y ya llegó la otra enfermera y dijo, ¡ay, sí! Ella tiene venas bien fáciles de encontrar. Y así, ella así bien rápido me encontró la vena y me puso la IV, entró todo bien. Y yo, ¡ay, gracias por venir! Porque no sé cuántas veces me hubiera picado la otra, la primera enfermera si no le hubiera llamado a la nueva. Me empezaron con los fluidos, me empezaron con la oxitocina. Eso es lo primero que hicieron en mi inducción. Y también como salí positiva en Strep B, me tenían que poner penicilina. Déjenme voy por el bebé. Y pues ya que me pusieron los fluidos y todo eso, también me checaron. Estaba en 2 centímetros y estaba a 85% de effacement. La enfermera también aquí en Estados Unidos te pregunta que si cómo quieres tu parto, que si estás considerando en que te pongan la epidural o que si quieres el gas. Y yo igual le dije a ella que quería hacerlo natural, pero que si ya no podía, pues que si iba a pedir la epidural. Entonces ella ya lo escribió. Le dije igual que quería estarme moviendo y le dije que ya había hablado al hospital para ver si tenían ellos ahí las pelotas. Porque yo tenía una aquí en la casa, pero como está bien gigante, mejor habla del hospital. Les pregunté, ¿ustedes sean esas pelotas? Me dijeron que sí. Entonces ya le dije que si me podía traer una pelota. Y yo había escuchado, no me acuerdo dónde es, creo que fue en un video, que decían que en el hospital tienen varias cosas que tú puedes usar, pero que tú tienes que pedirlas. Las enfermedades no te lo van a ofrecer. Y si es verdad, ella nunca ofreció nada. Todo lo que yo tenía, la pelota y más adelante una pelota que es como de cacahuate, fue porque yo se las pedí. Y al principio sí estaba teniendo contracciones, pero pues nada, dolorosas. Ya que me empezaron a subir la oxitocina, esto hace, o sea, cuando tú entras en labor normal, para las que no saben, la oxitocina es la hormona que te hace que entres en labor. Pero cuando te están, obviamente cuando te están induciendo, te la meten por la vena y las contracciones sí son más fuertes. Yo había escuchado que la mayoría decía que las contracciones cuando te inducen son mucho más fuertes, pero había escuchado algunas que decían que no. La verdad sí, sí son mucho más fuertes en mi caso, en mi experiencia. Mi primer parto fue espontáneo, yo no tuve oxitocina ni nada de eso y son bien diferentes las contracciones, o sea, vienen más fuertes, más seguidas, más dolorosas, no sé, son diferentes. Mi hermana vino para recoger a Lecky, a mi hijo, y me acuerdo que en el vlog dije, ya Leslie se va a llevar a Lecky y ya cuando sea el momento de pujar, va a venir, ojalá que alcance a llegar. Yo solita, yo solita, siempre me pasa eso. Digo algo como, ay, ojalá que alcance a venir, igual ni cerca. Déjenme ver qué dije en el video. Iba a llegar ya que es el momento de pujar, si es que llega a tiempo. Dije, si es que llega a tiempo, y eso pasó. Leslie no alcanza a llegar, ya les contaré eso al final. Ya cuando las contracciones empezaron a hacerse más seguidas, ya iba subiendo la intensidad del dolor, le pedí que me trajera esa pelota grande donde te puedes sentar y empiezas a hacer los movimientos en ocho o empiezas a rebotar así, y eso ayuda a que dilates más rápido. Y la banda donde escuchan el ritmo cardíaco del bebé se movía, entonces la enfermera no está siempre contigo, ella solo viene a checar, ver que todo está bien, y se va del cuarto. Entonces todo el tiempo ahí en el cuarto pasando tu labor. Si hay alguna complicación o algo así, o si tiene ya, tiene que venir a checar, pues ya entra. Y era así de que cada ratito estaba viniendo al cuarto de ay, se te movió la banda, déjame te lo acomodo. Y me lo acomodaba, duraba así unos minutos, y volví a entrar a la enfermera, porque ellos ven en su escritorio, en su computadora, ellos están monitoreando que todo esté bien, y ahí les están saliendo mis contracciones y el ritmo cardíaco de mi bebé. Entonces ella veía que se paraba del ritmo cardíaco y se venía al cuarto, y ya me lo acomodaba. Se iba y se volvió a mover. No pude estar ni siquiera, yo creo que estuve en la pelota ni siquiera una hora, y me dijo que me iba a poner un monitor que era que no tenía que estar conectado a la computadora que está a un lado de la cama. Me puso eso y yo ya estaba bien feliz, porque con ese es con el que te puedes meter al agua. Ya nada más estaba esperando a que mis contracciones se sean más dolorosas para meterme al agua, para estar caminando más y así, pero pues estaba así bien a gusto en el cuarto. Lo que yo no quería, y es algo que te dicen mucho en esas clases, es que trates de no estar acostada en la camilla todo el tiempo, porque eso va a hacer que no dilates tan rápido, que el bebé, la cabeza no haga tanta presión, y pues como te digo, no vas a dilatar rápido. Eso era lo que yo no quería. Están en la camilla por horas y horas y horas y horas, como me pasó con mi primer bebé. Y bueno, el caso es que la enfermera llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a tener que poner lavando otra vez, porque esa cosa, no sé cómo le llaman, no está funcionando, y yo tengo que estar viendo que el bebé está bien, porque te estamos induciendo. Si no fuera una inducción, podrías estar con el monitor de vez en cuando, no todo el tiempo, pero como te estoy dando oxitocina y todo eso, y la penicilina, tenemos que asegurarnos que el bebé está bien. Y yo, bueno. Y me dijo que iba a tener que estar acostada en la camilla. Como les dije, eso era algo que yo no quería. Ahorita ya me estoy poniendo nerviosa, o sea, no sé. Es como, tenía tantas, o sea, es como que quería ser, o sea, no quería que pasara lo mismo como mi primer bebé. No quería estar ahí en la camilla todo por tantas horas. Y me dijo que me pusieran en la camilla, me puso lavando otra vez. Y hay posiciones que yo ya había visto que, si tienes que estar en la camilla, hay posiciones que puedes hacer que estés en la camilla, pero que la suban y que estés sentada. Y eso hace que la cabeza del bebé haga presión y que dilates. O si ya de plano tienes que estar acostada, te puedes poner de lado, te puedes poner con la peloteza de cacahuate. Hay varias formas en las que puedes pasar tu labor, y pues que al menos puedas disfrutarlo. O sea, ya ahí, ya las contracciones estaban como, ya estaban dolorosas, pero no así de que, ¡ay! me duele mucho. Era como, ok, ya están dolorosas. Y ahí cuando me puse en la camilla, me checó, ya habían pasado, empezamos desde las 8, ya ahí eran como las 11, creo, de la mañana. Me checó y estaba en 3 centímetros. Y yo, ok, estoy en 3 centímetros, no es mucho, pero al menos dilaté un centímetro más. Ahí fue cuando me dijo que ya no, que me tenía que estar en la camilla. Y cada vez que intentábamos una posición, por ejemplo, de sentarme en la camilla, perdían el ritmo cardíaco de mi bebé. El monitor no lo agarraba, y era bien desesperante. Cada vez venía la enfermera, y me decía, ok, no puedes hacer esa posición, porque el bebé, no estoy viendo el ritmo cardíaco, y yo lo tengo que estar viendo. Y yo, ok, voy a intentar otra. Estaba con la pelota, como sale en el vlog, y perdían el ritmo cardíaco otra vez del bebé, y me decían, ok, tienes que estar acostada. Y yo, ¡ay! no quiero estar acostada! Me desesperaba muchísimo. Desde las 11 de la mañana, hasta las, ¿qué hora era? 5 de la tarde. 5 de la tarde, no dilaté nada. Ni siquiera medio centímetro. Nada. Seguía en 3 centímetros. Y me acuerdo cuando me checó a las 5 de la tarde, y dije, ¿cómo que no he dilatado nada? O sea, sí me imaginaba, porque estaba en la cama, que iba a dilatar mucho más lento, porque está comprobado que cuando estás en la cama, dilatas mucho más lento. Pero no me imaginaba que no iba a dilatar así, ¡Nada! Entonces le llamó a mi doctor y dijo, tenemos que hacer algo, porque ya las contracciones están fuertes, pero no estoy dilatando nada, ya es tu segundo bebé, ya las cosas tendrían que estar progresando más rápido, y pues estamos estancados. Ya me he empezado 9 horas, desde que había estado en inducción, solo había dilatado un centímetro en total, y pues eso estaba muy mal. El caso es que mi ginecólogo vino y me dijo, habló con nosotros, con mi esposo y conmigo, éramos los únicos que estábamos ahí, y me dijo que tenía la opción de que me reventara la fuente, y que eso iba a hacer que progresara más rápido, y me dijo lo mismo, ya es tu segundo bebé, ya tendrías que estar dilatando, por lo menos, por lo menos, ¿cuánto me dijo? Medio centímetro cada hora. Y la verdad, yo ya había leído, yo ya sabía que cuando ya estabas en labor activo, y te rompían la fuente, ellos, o sea, no se te rompían naturalmente, las cosas se iban a poner intensas. Yo ya sabía, ya lo había leído, ya sabía lo que iba a pasar. Y le dije, hay otra forma, la verdad, no quiero que me rompa la fuente ahorita, yo sé que mi cuerpo, si me estuviera moviendo, yo sé que sí podría dilatar más, y el doctor, pues es que no te puedes estar moviendo, tienes que estar en la camilla, lo mismo que la enfermera me había dicho. Y me dijo, te voy a dar 30 minutos, si en esos 30 minutos, si es igual en 3 centímetros, te vamos a tener que reventar la fuente. Me enseñó el instrumento, el palito ese, con el que me iban a reventar la fuente. De hecho, se parece a esos palitos que usas para tejer, que usan para tejer. Está idéntico, solo que está mucho más grande. Y bueno, pasaron esos 30 minutos, me checaron otra vez, estaba igual, 3 centímetros, no pasó absolutamente nada. Y la verdad dije, ok, aquí es donde voy a entrar con eso de la respiración, porque ya las contracciones ya se estaban poniendo fuertes. En ese momento llegó mi hermano Mahonri y Harrison, y me acuerdo que ya lo saludé y todo, y como 3 minutos después entró el doctor y me dijo, ok, vamos a romperte la fuente, y bien feliz. Y yo, ok, rompame la fuente. Cuando te rompen la fuente, no duele para nada, solo se siente como que, como que tienes un globo adentro, o sea, tu panza, y como que, como que lo pican, y se sale todo, todo. Y es pues todo líquido, y sale como bien calientito, y se siente como, y bueno, el doctor ya se fue, nada más me rompió la fuente, se fue, la enfermera me dijo, si necesitas algo, pues háblame. En ese minuto, después de que me la rompieron, estábamos así platicando con Mahonri y Harry, y la primera contracción, después de que me la rompieron, amigos, ¿fue tan fuerte? Nada más me acuerdo, que la sentí, empecé a respirar, y me acuerdo que le dije, Mahonri, van a tener que irse, esto ya se va a poner bien intenso. Y Mahonri, ¿en serio? Ok, ok, y ya nada más agarró sus cosas, y me dijo, bye, que todo salga bien, te quiero mucho. Ay, me estoy poniendo bien sentimental. Y se fueron. Después de eso, cada contracción estaba súper fuerte, pero así fuerte, de esas que ni siquiera puedes hablar, apenas puedes respirarlas, y como vienen en el blog, mi esposo me estaba preguntando cosas, y yo nada más estaba como, ay, respirando, respirando, cuatro adentro, y sacando ocho, así estaba. Todas las contracciones, ya las estaba, estaba sintiendo cada minuto y medio, más o menos, y ya estaban bien fuertes, y ya cuando te rompen la fuente, y estás en labor activo, sientes la cabeza del bebé que hace presión, y con cada contracción se sale más líquido. Se siente súper raro. Y yo podía sentir la cabeza del bebé que estaba haciendo presión en cada contracción, entonces yo ya nada más ya las estaba respirando. En las clases te dicen que no te agarras de las cosas, como, lo explican como que si, por ejemplo, cuando te pegas el dedito chiquito del pie con un mueble, ¿qué haces? Es como, te aguantas en la respiración, te duele un buen, aprietas todo, y como, te duele mucho. Con las contracciones, tienen que ser todo lo contrario, tienes que estar lo más relajada posible, respirarlas, esa respiración que es cuatro, ocho, también cuando ya está en ese periodo, en el que las contracciones ya estaban bien fuertes, me puse los audífonos, tenía que entrar en esa zona de concentración súper intensa, de estar lo más relajada posible, la verdad, yo no me pude relajar en ningún momento, me pude relajar así, como te dicen que tiene que ser, lo intenté, pero no pude, hice lo mejor que pude, y estaba escuchando a la maestra, que te da unos audios, de hecho, aquí lo tengo en el celular, vean, les voy a poner un poquito, para que sepan lo que estaba escuchando, eso era lo que estaba escuchando con ella, estaba bien fuerte todo, y bueno, estaba así, tratando de respirarlas, cada vez las sentía más fuertes, más fuertes, todavía tenía la oxitocina, y ahí ya me la habían subido un buen, porque pues ya querían que pasara todo, yo no sé cuál era la prisa del doctor, de las enfermeras, pero ahí ya me habían subido la oxitocina un buen, y estaban bien dolorosas, yo sentía que algo ya había cambiado, que no sé, yo sentía que algo estaba diferente, y le decía a mi esposo, entre cada contracción, le decía, es que se están poniendo demasiado intensas, yo no sé por qué está pasando esto tan rápido, y mi esposo sí vio como que también, no sé, como que todo estaba más apresurado, que mis contracciones ya estaban bien fuertes, porque pues me veía la cara, para ese entonces yo ya estaba hablando bien poquito, y ya no tenía mucho tiempo de descansar entre cada contracción, ahí fue cuando llegó la enfermera, y me dijo, de hecho desde el principio la enfermera estaba así de que, ay, no quieres que te den la epidural, y yo no, prefiero hacerlo, porque le conté que no me había funcionado la última vez, y todo eso, y ella, pero el anestesiólogo que tenemos aquí es súper bueno, si alguien te va a poner la epidural, yo confiaría en ese anestesiólogo, porque es el mejor, y no sé qué, y yo, sí, pero no, todavía no, si es que me la pongo más adelante, y así cada vez que venía, me decía, ¿no quieres la epidural? y yo, no, no quiero la epidural ahorita, entonces esta vez que vino, cuando ya me vio que las contracciones estaban bien intensas, me dijo, ¿quieres que le hable al anestesiólogo? ahorita está desocupado, si es que quieres que venga, tiene que ser ahorita mismo, porque después va a entrar la cirugía, y pues ya no va a haber casi tiempo de que te la den, y bueno, después de que me rompieron la fuente, ya había pasado casi una hora, pero todavía no era ni siquiera la hora, y me checó otra vez, y ya estaba de 6 centímetros, había dilatado en menos de una hora, de 3 a 6, entre todo esto, como les dije, me tenían que dar la penicilina por el strep B, y me tenían que dar 3 dosis, o sea, 3 bolsas, y esto la verdad, a mí me han dicho que arde, y que se siente feo en la vena, la verdad, sí arde, pero no duele, ahí fue cuando la enfermera me dijo, si quieres que te la pongan, tiene que ser ya, y a mi esposo, yo ya le había dicho desde hace, desde cuando nos estábamos preparando para el parto, y todo eso, le había dicho que, si él me veía que estaba sufriendo, que él me ayudara a tomar decisiones, por ejemplo, eso del epidural, si yo estaba diciendo como que, no, no la quiero, no la quiero, pero si él veía como que yo estaba sufriendo, que me ayudara como, hey Ginny, mejor sí, póntala o algo, entonces cuando la enfermera nos dijo eso, la verdad, yo no la quería, estaba como, no, no, no la quiero ahorita, pero también tenía eso en la mente como, si no la pido ahorita, y después ya pasan horas, y sigo así con este dolor, no sé cuántas horas van a pasar, hasta que ya tenga el bebé, y mi esposo me dijo, Ginny, póntala, si te funciona, pues va a estar súper bien, si no te funciona, pues a menos te preparaste, me estuvo convenciendo, la enfermera ahí estaba de que, sí, póntala, no pasa nada, y yo, ok, ok, ya háblale pues, y el anestesiólogo cuando vino, pues no, llegan así de inmediato, les hablan, después ellos tienen que preparar todo, después de que llegan a tu cuarto, cuando ya me iban a poner la epidural, así me estaban acomodando, tienes que encorvar la espalda, y empecé a temblar, empecé a temblar así, que no podía encontrar a mi cuerpo, y la enfermera y mi esposo nada más me agarraron, y ahí fue cuando el anestesiólogo me puso el epidural, y pues tarda también en poner el epidural, o sea, creo que duró tres contracciones poniéndomela, más los tiempos entre medio de las contracciones, o sea, no es así súper rápido, ahí era cuando me tenían que agarrar súper bien, porque yo del dolor nada más temblaba más, y estaba así de que, y esto de temblar no era que yo estaba así de que, ay, me voy a poner a temblar, no, son las hormonas que te hacen temblar, cuando ya estás entrando en el periodo de transición, que es de 7 a 10 centímetros, es cuando a muchas mujeres nos pasa que nada más temblamos así, y bueno, como la enfermera ya me vio que estaba temblando así, más fuerte, ya en cuanto me habían puesto la epidural, el anestesiólogo seguía ahí, apenas estaba recogiendo todas sus cosas, y me acostó y me checó, y ya estaba de 7 centímetros y medio, o sea, no había pasado casi nada de tiempo, ya estaba dilatando bien rápido, y fue ahí cuando me empezó a dar el ataque de pánico, no sé si fue porque me recordó, eso de temblar me recordó a mi primer parto, ay, me estoy poniendo nerviosa, me empezó a pasar que no podía respirar, estaba de que, me empezaba así, de que se me iba el aire, yo sentía que no podía respirar, me estaba temblando muchísimo, me dieron el oxígeno, y ahí fue cuando me dijeron, está teniendo un ataque de pánico, le había pasado esto antes, yo solo escuchaba, ahí yo ya no estaba hablando, era tanto el dolor, que yo no podía hablar, nada más estaba así como que, solo escuchaba lo que ellos estaban diciendo, y la enfermera, le habló a otra enfermera, y estaban preguntándole a mi esposo, ¿esto le ha pasado antes? o sea, ¿le han dado ataques de pánico antes? y mi esposo decía, y mi esposo les decía, no, no le había pasado nada antes, pero si estaba como, pero si, como le da ansiedad y todo eso, como el anestesiólogo seguía ahí, yo me acuerdo que, yo ya estaba acostada, y estaba, todavía no paraba de temblar y así, y me agarró de los hombros, y me dijo, ¿qué estás pensando? ¿a qué le tienes miedo? y yo nomás estaba como, ¡oh! ya no podía hablar, las contracciones ya estaban viniendo así, bien fuertes, bien seguidas, no sé si ustedes saben, pero cuando te ponen el epidural, en cuanto te la ponen, no te va a hacer efecto, tarden a hacer efecto, no es así de que, uff, ya te pusieron la inyección, y ya no vas a sentir nada, todo estaba pasando bien rápido, yo nada más me acuerdo que veía arriba, y nada más veía la luz súper brillante, y yo trataba de concentrarme, para poder pasar por el dolor, por la contracción, pero como les digo, cada contracción me daba el ataque de pánico, y no podía respirar, me pusieron el oxígeno, y me acuerdo que mi esposo nada más estaba en la de mí, yo nada más le veía la cara, y pues obviamente tenía miedo, como estaba preocupado, y nada más me decía, Gini, relájate, controla, tú puedes, tú puedes, y yo nada más está así, uff, como les digo, hasta ese momento, antes del epidural, yo las había estado respirando, respirando, me sentía como fuerte, pero ya que perdí el control, ya que empecé a temblar, y que me pasó eso de que, me empezaron a dar los ataques de pánico, de ahí ya, ya no lo podía respirar, ya no estaba así de que, yo me sentía que lo podía hacer, como que, no sé, siento que, siento que, me trajo todas las memorias de mi primer parto, que me traumó un poco, y, y me pasó eso, y bueno, así pasaron minutos que a mí se me hicieron eternos, y me dijeron que ya estaba de 10 centímetros, como les digo, todo pasó tan rápido, de 3 a 10 centímetros, todo pasó así, y pues como que, no te da ni siquiera tiempo de, respirar, como de, acostumbrarte al dolor que va subiendo, fue como de este dolor, que subió así al máximo, bien rápido para mí, cuando checaron que ya estaba de 10, es porque yo les dije como, tengo que pujar, tengo que pujar, porque tú sientes, que tu cuerpo como que empieza a pujar, o sea, es inevitable, tú sientes que tienes que pujar, que tienes algo como atorado, no sé cómo explicarlo, pero así, así lo sentía, como que, tenía que sacarlo, ya, entonces la enfermera me checó, y ya vio que estaba de 10, le llamaron a todos, yo no me acuerdo que, nada más el cuarto estaba, nada más mi esposo, la enfermera y yo, y otra enfermera creo, y así como en unos minutos, como en dos minutos, le llamó a todos, el cuarto estaba bien lleno, o bueno, yo lo sentía bien lleno, ahí todavía ni siquiera el epidural, me había entumido, para mí, como me funciona el epidural, es que me empiece a entumir, las piernas, como de abajo hacia arriba, y pues lo vas sintiendo, de poco a poco, para ese momento, que yo ya estaba de 10, y que ya tenía que pujar, ni siquiera los deditos de los pies, los sentía entumidos, ni nada, o sea, como si no me hubieran puesto nada, cuando el doctor ya entró, que ya era tiempo de pujar, me dijo, esto sintieron las contracciones, porque le habían dicho a la enfermera, oh si le pusieron el epidural, pero no sabía, que tan rápido, me habían puesto el epidural, entonces, como me veía, que estaba como, con cada contracción, me dijo, esto sintieron las contracciones, y ahí fue con la enfermera, le dijo, oh es que le acaban de poner el epidural, entonces el doctor, oh ok, como que se dio cuenta, que por eso, se ya sintieron las contracciones, ni siquiera había pasado, el tiempo suficiente, para que el epidural, apenas empezar a hacer el efecto, de que te quite el dolor, y todo eso, entonces cuando ya llegó el doctor, ya tenían todo preparado, me dijo, ponme la pierna, no si, para las que han tenido bebés, a la mayoría, la camilla tiene las, las dos cosas así, para que pongan los pies, y ahí, para que empiece a pujar, el doctor ni siquiera, ni siquiera puso esas cosas, bueno de un lado si, y le dijeron a mi esposo, que me sostener esa, esa pierna, del otro lado tenía otra enfermera, y aquí estaba el doctor, y él me puso mi pierna, me la puso aquí, en como su pecho, en su lado, y yo solita, pues me estaba sosteniendo la pierna, nada más, la estaba recargando así, en el lado del doctor, y luego cuando ya me dijeron, que ya podía pujar, era cuando mi esposo, pues no podía grabar, como les digo, mi hermana Leslie, porque aquí iba a estar ahí, como todo pasó tan rápido, no pudo llegar, ella era la que nos iba a ayudar, a grabar, y mi esposo nada más, prendió la cámara, puso para grabar, y la dejó así, a un lado, por eso se ve como de arriba, nada más se ve como, la enfermera que estaba, a un lado de mí, y fue ahí cuando empecé a pujar, como vieron en el video, en el vlog, no le corté ninguna parte, desde que empecé a pujar, hasta que el bebé ya había salido, pasaron menos de dos minutos, saqué al bebé, en dos minutos, era tanto el dolor, que yo ya quería, ya estaba como, y me acuerdo que me decían, si lo pueden escuchar en el video, que se escucha, cada vez que estoy pujando, se escucha que estoy haciendo como, cada vez que pujaba, yo estaba haciendo así, muchísima fuerza, y me salía ese sonido, o sea, yo no lo podía controlar, y me acuerdo que me decían, no hagas ese sonido, y yo, cállate, como no quería que me dijeran nada, o sea, yo sé que puedo pujar, yo sé que puedo sacar al bebé, como cállense, que haga el sonido que sea, pero con que salga el bebé bien, entonces yo ni siquiera les hice caso, de que me dijeran que dejara hacer ese sonido, yo nada más pujé así, con todas mis fuerzas, yo sentía que ya estaba ahí, y me decían, ya le vemos el pelito, eso de la coronación, amigos, es lo peor, arde, oh, se siente horrible, se siente horrible, pero bueno, ya le veían el pelito, y ya estaba casi, casi afuera de la cabeza, o sea, ya veían que la cabeza ya casi iba a salir, entonces me decían, ya, ya, ya casi, ya casi, sigue pujando, y yo estaba de, no quiere gritar, porque se había leído que, que cuando gritas, esa energía la puedes usar para, tener la fuerza de pujar, entonces entre más gritas, menos fuerza tienes pujando, entonces, solo, solo me salía ese sonido de que, como así, no sé, y bueno, cuando estaba en medio de así, pujando, me acuerdo que el doctor me dijo, vas a sentir algo, y ahí fue cuando me cortó, me hizo la episiotomía, y me dolió hasta el alma, según él no lo iba a sentir, o según él no se iba a sentir casi nada, pero se sintió, yo lo sentí, o sea, sentí literal como me estaba cortando, ya cuando me había cortado, pues ahora sí, ya teníamos espacio, ya podía sacar la cabeza, y me acuerdo que pujé, así con toda mi alma, no estoy exagerando, pujé con todo lo que tenía, y después sentí, que estaba saliendo a la cabeza, y me dijeron que ya había salido, que ya casi estaba todo, después de eso nada, me respiré como, y después pujé otra vez, bien fuerte, y ahí fue cuando salieron los hombros, de verdad, que los hombros me dolió, un chorro, y creo que me dolió sacarle los hombros, más que sacarle la cabeza, no sé, pero me acuerdo que sí, me dolió mucho, y ya después salió todo el cuerpo, el bebé como que, sale como, no sé, y se siente que está saliendo, como algo como, no sé, se siente súper raro, y ahí pues ya es un momento, como bien eufórico, es tan, tan emocionante, como que, yo no podía creer, que lo había logrado, después de todas esas horas, después de todo lo que había pasado, de, no sé, yo no podía creerlo, y por eso estaba llorando tanto, ni siquiera podía como, contenerlo, como el llanto, y ahí en cuanto me había sacado el bebé, pues ya las enfermeras como, ay buen trabajo, y el doctor como, le hice súper bien, y que no sé qué, y yo estaba llore, 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 y mi esposo me decía, ya Jenny, ya está afuera, mira, mira, y yo estaba como que, ay, no me podía controlar, como que estaba, fue una emoción tan, como, es algo súper intenso, y ya después me lo pusieron, y me acuerdo que, yo sé, ya lloré y lloré, pero ya estaba como que, no lo puedo creer, no lo puedo creer que haya pasado esto, como, no puedo creer que lo hice, algo que le tenía tanto miedo, como ya pasó, ya no sentía dolor, y ya que estaba el bebé, y así estaba en mi pecho, yo ya lo estaba viendo, y no hace como que mucho ruido, lo había escuchado, llorar un poquito, pero la enfermera, le seguía como frotando la espalda, para que hiciera más ruido, y yo le veía la cara, a la enfermera como de preocupada, y yo, está bien el bebé, está bien el bebé, y así, y le seguía frotando, como que, más ruido bebé, más ruido, me acuerdo que le agarraba el bracito a Ty, le agarraba el bracito, y se lo soltaba, y nada más le azotaba el bracito, y así se lo hizo muchas veces, hasta que ya empezó a llorar, ya que empezó a llorar, ya me sentí yo como que, ok, ok, respira, todo está bien, todo está bien, y mi esposo pues ya vino, agarró la cámara, me dio un beso, y pues ya como ustedes ven en el video, ya yo estaba llore y llore, de la emoción y así, y vi al bebé bien bien, y dije, esténtico a Lecky, porque así se veía mi primer hijo cuando nació, y después sentí que el doctor me inyectó, porque como me hizo la episiotomía, te tienen que inyectar anestesia local, no sé, les voy a poner aquí como se llama, y para coserte, y sentí eso, y ya como me estaba cosiendo y todo eso, ahí apenas empecé a sentir que los deditos de los pies se empezaban a entumir, apenas estaba haciendo efecto la mugre epidural, ya para la próxima, si es que tengo un tercer bebé, ya ni siquiera voy a, ni siquiera voy a pedirle epidural, porque no tiene caso, y bueno, mi bebé nació súper bien, sanito, bien grande, pesó 8 libras, 8.22 libras, y me dio 20 pulgadas, un bebé súper sano, si yo no grabara estos videos de mi parto y así, yo creo que ni siquiera me acordara como hubiera, como fueron mis partos, porque se olvida el dolor, se olvida el dolor, una semana después de tener a mi bebé, yo ya estaba como que, ay, a lo mejor se voy a tener un tercer bebé, pero bueno amigos, así me fue en este segundo parto, me hubiera gustado mucho haber tenido un parto natural, un parto donde no hubiera tantas intervenciones médicas, que no me hubieran inducido, que me hubieran dejado moverme, al menos no estar en la cama todas esas horas, pero bueno, así son las cosas, muchas veces no funciona como nosotros queremos, lo bueno de todo es que yo pues ya estoy súper recuperada, mi bebé nació súper sanito, eso es lo más, lo más importante, espero que les haya gustado este video de los detalles de mi parto, les digo una vez más, todos los partos son bien diferentes, así que no se asusten, los quiero mucho, muchísimas gracias por apoyarme, por ver este video que estuvo súper largo, y nos vemos muy pronto en el próximo video, bye!